Están llegando los saludos, se reporta a Claudia de Los Ángeles y dice que un saludo para ustedes que tocan magníficamente bien, que los felicita el canal. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos Claudia. Y a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias por la oportunidad. Todita, todita. Ahí está para toda la gente, también por ahí se reporta a la familia Corsa de Tapping, dice que cantan muy bien chavos, que los felicito. Ah, muchísimas gracias también. Gracias, gracias. A Corsa. Corsa, Corsa. Y también dicen por favor, que se pueden mandar un beso de lengüita a la cámara, que no. Pero así viene el fusivo así, de tracheotomía. A ver, es este que tiene. Qué loco. ¿Tanto así loco? Yo sí. A ver, a ver. Sáciate. Eh, eh, espérate, ¿a qué me ha dirigido, a ver? Tienes que decir a qué me ha dirigido. Tengo a su mamá. Oye, ay, 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 weón. Tú déjalo que se desplañen, weón, ¿por qué lo administras? No, para nada. Era, era, era. Esa era pantalla. ¿Cómo la veo con este? Ese lo pidió Carlos, cavo. Y le dice. Te estoy diciendo, weón. No, 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 no. No, loco. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, me llama pa' ti, o loco. Es que miradé, carnal, no te dice que te estaba poniendo la alarma acá, carnal. Fíjate aquí, fíjate aquí, fíjate aquí. Yo no lo queremos. Sí, ya sabía que era la de la de la ayuda. Ayudar a este banto, por favor, carnal. Pero fíjate algo, si es importante, y eso sí lo estaban diciendo en el chat, carnal, por favor, que se pueden parar cada uno de ustedes y darse una vueltita, carnal. Sí, una vuelta. Sí, ese cabrón. ¿Los cuatro? Para las mujeres que están viendo y uno que otro puñal que han perdido también. ¡También para ahí! ¡También para ahí! ¡También aplica! Abuelita, yo soy tu nieto. ¡Cárgalo! ¡Primero! 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 La exuberancia del muchacho de cuadros que esta noche... ¡Malve! 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 No manches de licuadora, carnal No manches, eso es un licuado, carnal ¿Por qué, compa? Pues como la muera No, compa, aquí hay que bailar hasta que la nocita aplaude ¡Un aplauso para el chamaco! Todo esto lo pueden ver ustedes Telefidentes, si me lo escuchas En los conciertos que van con estos chamancos Pura energía, vitamina pura No te vas a armar Ah, yo también Ese chamaco lo quisimos dejar al último porque tiene las nachas de tarea, carnal Dos planas Tiene nachas de cebolla Y la llevó en su casa No, no, la dejó en su pantalón La neta, la dejó en su pantalón Las tienes de mejorar Las dejé descansando Y bien descansaditas Es que como hemos viajado mucho, la dejó descansando Acá me quedó en parada Te voy a decir algo Nada más en todo el día hemos dormido una hora De tanto viajar, entonces ya sabrás la dejé dormida Vaya que si No, pero es que dicen que Oye, que cuerpo dormido, carnal Cuerpo dormido Mejor no duermas, carnal No, no, no Es que tienen nachas de kung fu, carnal No, no me alburíes, wey No me alburíes, yo que es que mureo ¿Cómo que como? Son nachas de kung fu confundidas con la espalda, carnal Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Para el disco, canalito Vaya, vaya, vaya Vaya, vayan, vayan vayan, vayan a mi mercado A ver, a ver, a ver. Mira, tenemos aquí el disco de estos chamacos No, 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 miran tan chulos Ok, no sin puñapas, dame un beso, wey Te voy a decir Jajaja Cuantas rolas, háblame un poquito del disco, canal Son 12 rolas, verdad? Sí, a ver Son 12 temas De estos 12 temas déjame decirte que son 8 rolas Composiciones del grupo Nosotros somos aparte los compositores de la mayoría de los temas Además tenemos Del gordito de Sinaloa De... Eduardo Velázquez Todos están bajo el sello de Talento Líder Todas las rolas Es un disco bien completo Trabajamos mucho para ello Ahí se plasman todos los sueños que tenemos Y toda la energía Que lleva dentro de la producción Sabio el perro y no ladra No, no ladra 6 impactos Esta es la rola que andamos